Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. El truco para minimizar todo lo que tenga en pantalla y que se vea solo el escritorio es hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la parte inferior derecha en esa esquinita. Si haces clic izquierdo del ratón verás el escritorio. Luego si vuelves a pulsar de nuevo recuperas todo lo que tenía. Este es el truco para minimizar todo sin tener que utilizar el teclado. De igual las ventanas que tengas abiertas que todo se minimiza.